Pues hola, pues hola y buenos días y buenos días y bienvenido a todos mis seguidores, espectadores y oyentes para mi podcast de aprendizaje diario de este día, de este domingo y os desea un buen domingo hoy y espero que todos de ustedes estéis bien entonces para empezar con mis reacciones diarias de español juntos así, empezamos ya con mi primera historia de hoy de mis cartas de aprendizaje de español para aprender mi vocabulario y para aprender a charlar para aprender a charlar y construir y construir y para aprender a charlar y construir mi aprendizaje en un lugar seguro, como este proceso de aprendizaje para que ojalá estoy capaz de hablar y charlar en la vida real sin estar en mi vocabulario de aprendizaje, por supuesto y así, en alguna manera, mi proceso de aprendizaje, mi aprendizaje de hablar está como un frisbee el disco volador es así, mi manera de hablar, mi manera de hablar es como un disco volador a veces porque todo lo que dice está votando de mí en alguna manera, más o menos pues así, por hoy es domingo, aunque yo no voy a la iglesia la iglesia pero quizás ustedes, vosotros, vais a la iglesia entonces, yo rido por ustedes yo rido por vosotros y también, yo rido por vosotros porque es ilegal eliminar el aceite usado en el mar porque es ilegal eliminar el aceite usado en el mar no olvides eso y por así y por así y por así y por así por así no solo en la frase en la frase en la traducción alemán he dicho de aquí pero pero también también en la frase en la frase español se dice que es ilegal eliminar el aceite usado en el mar aunque en la traducción, en la traducción de babel, se dice que es ilegal el aceite usado en el mar aunque en la traducción de babel, se dice que es ilegal el aceite usado en el mar pues no se referían a qué aceite aunque en alemán se dicen sobre el aceite viejo usando en motores o en fábricas aunque en español no se dicen eso creo que sí pues así ella va a presentar el proyecto ella presentará el proyecto ella presentará el proyecto o como yo yo presentará el proyecto y mi propio sitio de aprendizaje también por decir aunque podríamos criticar que habláis sobre él porque no se habla sobre Dios no se habla sobre él no se habla sobre él no se habla sobre él quizás Dios gracias a Dios que yo puedo hablar en una manera más o menos ojalá elvira podría llevar este verano ojalá que elvira pueda venir este verano no voy a llevar venir pero sí ojalá que elvira pueda venir este verano ojalá que elvira pueda venir este verano ojalá que elvira pueda venir este verano no se habla sobre él y no se habla sobre él ojalá que elvira pueda venir este verano y la mía ojalá que elvira pueda venir este verano que elvira pueda venir este verano Y por así de alguna manera, este podcast de aprendizaje es como un estadio. El estadio. Como donde jugamos fútbol, pero en ese estadio aprendemos juntos mis o nuestros idiomas. Pero si, eso era mi primera historia de hoy. Espero que os gustais, espero que os aprendas algo nuevo conmigo. Espero que os entiendanme, espero que os entiendanme bien. Y pues así, continuamos y seguimos ahora ya a mi segunda historia de hoy, del escrito. Como diario ahora estamos en una fábrica. La fábrica. Pues así, en esta fábrica, esta como un castillo. Así. El castillo. Y como así, esta fábrica de mi segunda historia de hoy, está como un castillo. ¿En qué se trata algo? ¿En qué hay una panadería para el rey o no sé? La panadería. Esa fábrica es como un castillo en que hay una panadería que hacen pan para el rey y toda la gente que vive en el castillo. Porque todos debemos comer pan. Si puedes comer pan, por supuesto. Entonces, también en este castillo hay una ferretería. La ferretería. Porque, por ejemplo, para hacer los armores. Los armores. Para hacer los armores de los knights. ¿Se trata algo de los anteriores? Sí, no... No me voy a rezar mis palabras, lo siento, pero sí, en los tiempos, en los tiempos modernos, por supuesto, un poco claro que hay unas máquinas, unas máquinas de bebida también en esta fábrica de castillo. La máquina de bebidas. Por sí, yo realmente adoro las máquinas de bebida para estar, para estar, para estar, para estar posible de comprar bebidas, bebidas y tapas en todos esos tiempos, todos los tiempos, y por sí, esta fábrica, aquí está un castillo, está también como un edificio alto. El edificio alto. O es un edificio alto para que ningún enemigo podría llevar, podría llevar, podría venir sobre los muros del castillo. Y por sí, también, por supuesto, hay una llena de ropa, aquí, de aquí. Y por sí, ¿qué era ese error? Pero sí, porque en alguna manera, una tienda de ropa, un asesinador de ropa, como se ha dicho otra vez, es, es, está obligatorio, importante también, para vivir, para vivir en un castillo. Y como así, en alguna manera el rey de un castillo es el superior de todas las tiendas o máquinas o gente del castillo. Aunque por supuesto que cada superior necesita algunos asesores. Algunas asesoras o asesores para hacer decisiones. No importa ser lejano. Por así en un castillo ninguna ni nada está lejano de otros. Lejano. Por así... Y para mí personalmente no me desplaza. No. No. No era italiano. No me tengo miedo por alguno lejano. Porque yo vivo en la tierra. No. Pues así, eso era mi segunda historia de hoy. Espero que os guste. Espero que os aprendas algo nuevo conmigo. Espero que os aprendan... Espero que os entiendan bien. Y pues ahora tengo que corregir mis dos errores de hoy. mis dos errores estúpidos de la máquina de bebidas. La máquina de bebidas. Y también... Y también la... Y también la tienda de ropa. La tienda de ropa. La tienda de ropa. La tienda de ropa. Y por así... Y por así entonces... Eso... Eso lo era. Eso era eso. Eso era eso. Eso era este. Entonces... Entonces... Ahora... Ahora... Ahora mismo... Continuamos. Seguimos... A mi tercera historia de hoy. De... Escuchando... Desde hace 17 minutos. Recordar. Y por... Y por así... Por mi... Por mi segunda... Por mi tercera historia de hoy. Vamos a recordar... Recordar. A nuestro... A nuestro pasado. Por ejemplo. A... A... O sea... A... A... Yo recuerdo... Yo recuerdo... A... A menudo... A... Algo... Porque... Porque... Porque yo estoy viejo un poco. El bastón. Lo siento. A ver si... En... En... Algún día en el futuro... Vamos a recordar... A nuestro bastón. El bastón. El bastón. Eh... Como... Como... Como así... Eh... Como... Como así... También... Como así... Eh... Como así... También... Que... Que... Nosotros recordamos... El bastón de nuestro abuelo. O como así... Entre pitos y flautas. Eh... Pero... Pero así... Eh... Entre pitos y flautas. Entre pitos y flautas. Eh... Y por así... Eh... Por así... Eh... Eh... Por así... Entre pitos y flautas... Eh... Yo ah... Ah... Yo hago... Yo aprendo mi proceso de aprendizaje... En línea en Twitch Y súbelo a YouTube después Por entre pitos y flautas Así Porque estoy siempre entre pitos y flautas Deseamos que esas chicas por fin hablen con nosotros Y por si deseamos que esas chicas por fin hablen con nosotros Deseamos que esas chicas por fin hablen con nosotros Y así es así Que deseamos Deseo que alguien por fin hable conmigo Para aprender juntos cada día En mi manera de aprendizaje Porque estoy Porque estoy tímido Autismo Y tartamudando Y por eso Tengo mis problemas En que lo trabajo cada día Pero si El chico inglés estaba solo de paso en la empresa Pero si El chico inglés estaba solo de paso en la empresa El chico inglés estaba solo de paso en la empresa Y como así Y como así entonces El chico inglés Como el chico inglés Que estaba solo de paso en la empresa Casi todos mis chicos de aprendizaje Estaban solo de paso en mi podcast Pero no hay de que En el zoológico yo iba junto a los tigres Carlos iba junto a las jirafas Y como así En el zoológico yo iba junto a los tigres Carlos iba a las jirafas Así es En el zoológico yo iba junto a los tigres Carlos iba junto a las jirafas Así es En el zoológico yo iba junto a los tigres Carlos iba junto a las jirafas Como en mi proceso de aprendizaje Cada día yo iba junto a mi proceso de aprendizaje Carlos o la gente iba junto a otros lugares Prefiero carne Este plato cuesta 32 euros 84 Para comer prefiero carne Este plato cuesta 32 euros 84 Prefiero carne Este plato cuesta 32 euros 84 Que caro Que poco caro Tienes razón Solo que muchas personas Todavía no son conscientes de la situación ¿Y como así? Tienes razón Solo que muchas personas Tienes razón Solo que muchas personas Todavía no son conscientes de la situación Ellos Ellos Tentan para mis errores Pero Tienes razón Solo que muchas personas Todavía No están conscientes de la situación Así es Así es Mi opinión De mi proceso de aprendizaje Que en mi proceso de aprendizaje Que en mi vida siempre Por así Me gustan estas aceitunas A pesar de que el precio Es 3 euros y medio por kilo Y así es Que aceitunas Casi siempre Especialmente Aceitunas frescas Están especialmente caros Por así Las patatas tienen un precio muy bueno Solo 33 con 65 pesos Y por así Las patatas tienen un precio bueno Al menos Solo 33 pesos 65 Las patatas tienen un precio muy bueno Solo 33 con 65 pesos O por así Las patatas tienen un precio muy bueno A re bueno Al menos Y por así Buenos días Buenos días Bienvenido Cayo A mi casito de aprendizaje De aprender De aprender A mi habla general Mexican Ay Mexican Si What Mexican Ah si Ah me gusta De estar contigo Y muchas gracias Para estar conmigo En mi progreso de aprendizaje Hoy Hoy también Así Como estás hoy Bien Bien ¿Y tú? Esta bien Esta bien También Cuando estoy en ello De mi A mi casito Ay por así A mi casito Esa Eleven And One Here No Where You Are Is Eleven And One Right Yes Si Si Soy de Alemania Yeah Yeah, 11 at 1, yeah, he was 6 a.m., he was 6 a.m., he was 6 a.m., that was super, great. Where are you from? Not a lembras. Where are you from? From Brazil. Ah, that's why I'm sorry, that's why I'm sorry, of course. That's why I'm already finished my third story of today. In my little podcast, I hope you like it, I hope you learn something new with me. And I also hope that people understand me well. That's it, let's continue my fourth story of today. Let's continue my fourth story of today, talking. This fish is very expensive, it costs 64,16 euros. Let's go, no. This fish is very expensive, it costs 64,16 euros. This fish is very expensive, it costs 64,16 euros. That's it. It's the tenth time you eat today. Así es, Pescaro siempre está caro y gay. Es la bestie que es de South Park. Es la décima vez que comes hoy. Es la décima vez que comes hoy. Es la décima vez que comes hoy. para mí solo es la segunda vez 300 kilos de harina harina ¿qué es harina? harina espanola, farinha en portugués flor, flor, flower farinha harina, farinha casi lo mismo 300 kilos de harina 300 kilos de harina sonar la flauta por casualidad sonar la flauta por casualidad sonar la flauta por casualidad Es una flauta por casualidad. Es así, para mí yo sono la flauta por casualidad casi siempre, casi siempre en toda mi vida. Hay 20 grados en Málaga. Es una flauta por casualidad. Hay 20 grados en Málaga. Hay 20 grados en Málaga. Probablemente no. La semana pasada tuvimos menos 11 grados. La semana pasada tuvimos menos 11 grados. Probablemente no. La semana pasada tuvimos menos 11 grados. No en Alemania por supuesto, pero en algunos lugares probablemente. Aguacates. 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 Banco de Parque, en que sentamos ahora En nuestra cabeza La casa También lo mismo en portugués Casa de casa Casa es casa Si Y por si, eso era mi cuarta historia de hoy Espero que os guste, espero que os aprendáis algo nuevo conmigo Y espero que os entiendan bien Y pues así Ahora ya mismo continuamos, seguimos a mi quinto A mi quinto, a mi final historia de juego Para finalizar Para finalizar Mis secciones de español de hoy Mis secciones diarios de español de hoy Y para Y para Entramos en el tren de palabras En el césped No tengo mucho sueño A noche no dormí Ya me iba a dormir, ¿vale? Ok, 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 no te preocupes, así, así, vamos a ir al mercado, vamos a ir al mercado super césped, voy al mercado, para sacar la basura en la tienda de mascotas, para, a usted también, estamos en el hospital, que por supuesto está un edificio, por decir, por aquí el hospital es un edificio de cinco pisos, que también, donde también está una librería, y también una, una bella, papelería, no, papelería, sí, no, papelería, papelería, yo no lo hice, yo no lo hice, sí, papelería, yo no lo hice, yo no lo hice, pero no sabía cómo escribirlo, por alguna manera, papelería, sí, papelería, sí, así es, yo sé, yo sabía, pero, esta papelería, entonces, con este error, con este error de estúpido, sí, con esto acabamos, acabamos mis secciones diarias de español de hoy, y por así, y por así, espero que os guste, espero que os guste, espero que os entiende bien, y por así, y por así, y entonces, ahora, continuamos, seguimos, después de 35 minutos, así, continuamos en algunos minutos, en algunos momentos, a mis lecciones diarias de portugués, y por así, así, así entonces, como yo dices, como yo, como yo dicho, como yo, gracias muchas gracias para para asistir conmigo hoy a dormirse bien a dormirse bien y por ti yo voy a continuar a mi yo voy a continuar a seguir a mi próxima lección a mi próxima lección de portugués así mismo y por así después ahora de 35 minutos y pues es bien vindo y entonces entonces bien vindo y es así mismo entonces entonces bien vindo a pp de un día y hoy o todos los los siglos respetadores y ouvintes para a para para o meu a pelo meu a pelo meu lição a pela a pela meu pela mina lição e é todo o ponto do português para a pelo a pelo meu de aprendizaje, para aprender a mi habla, las mis leyes de portugués cada día, y también para aprender a mi habla, hablar de elementos para compartir los mis gajares, tratando de Entonces, siempre tardes más tiempo, las palabras, empezamos ahora con mi audición cuadra y hablamos sobre el oceano. Entonces, empezamos con el oceano. O oceano. O oceano. O oceano. O oceano. O oceano. Também es la palabra. O mar. 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 O... O mar. O mar. la playa entonces entonces es el es que no es el cielo o seano eso es entonces el El océano, en grego, océanos, es una extensión de agua salgada que cubre la mayor parte de la superficie de la tierra. El océano global corresponde a muchos lugares de agua. Esto es el océano, entonces el océano es el mayor océano de la tierra, claro que sí. Entonces, Rodrigo Santoro es el océano. El océano es el fin del camino. ¿Por qué la NASA dejó de investigar el océano? No sé por qué, pero en la década del océano, el océano es más rígido del océano. ¿Cuál es el océano es suficiente para finalizar el océano es más rígido del océano? Entonces, el océano es más rígido del océano cuando aονía unaUU está en calma PLANOO, pero mi alrededor de mar es muy rígido del océano. El nivel del mar muda constantemente a lo largo del tiempo debido a los mares, ondas, correntes, tempestades, la temperatura y la salinidad de agua. Yo puedo escuchar el océano, es un titulo de Netflix que viene también, entonces, adicionamos esto en mi lista, entonces esto es el mar, el océano y el mar, ¿Qué es la diferencia entre el mar y el océano? El mar es un gran cuerpo de agua salgada cercando por la tierra y parte de la totalidad. El mar, como artículo definido, es el sistema de agua del mundo. Entonces, hay una canción que se llama el mar también. El velo y el mar. misery y el mar es una totalitaria encisado en el mar de México. El hombre, qué es la palabra nutrición en el mar. El mar es traducionado sur el mar. El mar es traducionado en el mar. es el tiempo también de cantar o sea o sea o sea o aumento al menos de o sea o sea o aumento al menos de escutar porque no tengo letras por lo que más o más de 7 qué bien Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hola onda, hola onda. Hola. 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 Las ondas batem las hojas, las ondas batem las hojas, como asimbe, como asimbe, como asimbe, como asimbe, ejera, janchi, por 8 horas. Las ondas batem las hojas con música para dominar, para dominar, por qué, por qué 8 horas. Esta roja contra cuad사를, las quebrarem, tal vez es de hojas quebrar. Esta roja, contra cuadruiseras, no puede quebrar. Pero para dominar, también esta roja contra cuadrarte, las quebraron, estos habitantes no pueden, como say. Las rojas головas sonch dec jour國 a dominar, por eso, las hojas, las hojas, las hojas que probaron, Ah, no. Nos encontramos una playa agradable para hacer nuestro piquenique. Entonces, ¿y eso es bien? No. Nos encontramos una playa agradable para hacer nuestro piquenique. Nos encontramos un piquenique en una playa. Que bien. Es como lo típico, ¿como hacer un picnic? Entonces, la palabra picnic es también muy divertida para mí. Porque casi yo mismo, en casi todos los idiomas... Es casi duro que todo el mundo dice un picnic de alguna manera. Entonces, espero que funcione ahora. ¿Por qué nunca funciona? O Oceano. Oceano. O mar. A onda. A praia. A rocha. A rocha. A rocha. A rocha. A rocha. A rocha. A alga. A ilha. 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 A rocha. A rocha. es la misma palabra como así a rocha a rocha y eso es a rocha a rocha como el rechido que yo que es un film de la roya es una organización de un gobierno internacional de inspiración crista por ejemplo, hay nueve países entre los cuales es Portugal donde hay una rocha que bien que bien interesante entonces algún día voy a ver este film también entonces eso es bien entonces a rocha, a rocha canada que es la rocha de Mateus entonces eso es alga 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 entonces a rocha La alga es especiaria, o sea, la alga es el nombre común de un diversificado ocupamiento por filéticos de organismos fortes estéticos, cuyo siglo de vida se completa generalmente en medio aquático, aunque algunas especies haban en el sol, son subfícies expuestas a luz solar, o sea, photobiones y fungos licenciados. Eso es, las algas están siempre importantes. Entonces, la alga es exclusiva para esta semana y nuestra carne es bananina. Entonces, eso es bien. Entonces, la alga es ecológica. ¿Cómo identificar y cocinar algo en la naturaleza? ¿Cómo identificar y cocinar algo en la naturaleza? Entonces, eso es bien. Entonces, eso es más de todo el alimento como agua maría. Entonces, yo siento mucho más para todas mis seguidores y espectadores y convirtistas porque estoy un poco cansado. pero espero que ustedes disfruten, sin embargo, aunque las mis transacciones no funcionan por alguna razón las mis transacciones están en una isla no sé por qué más así, la isla la isla es un filme y una canción y eso es bien vamos a ver, vamos a pesquisar lo que vemos sobre esto y eso es un filme y eso es la isla perdida y eso es la isla perdida y eso es la isla del mel y eso es el band Y entonces, ah, cantamos el drum, la escuchamos solo, ah eso es, ah, 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 eso es, un facho de luz que es todo cerro por aquí, estrella cadente, reluante, 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 sem fim. Chau. 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 Es normal que el mar tiene una corrupción de rojas y gneas como la cánula en Netflix con grandes rojas tindros de medio de agua. Como así, agua líquida que en pequeñas cuantidades parece incolor, mas manifiesta su coloración azulada en grandes volúmen, constituye los océanos, ríos y lagos que son bem. Así que son bem, las algas se enroscaron en mis pernas. Las algas se enroscaron en mis pernas. ¡Enroscaram! Tengo cuidado con la enrosca, con la enroscación. Entonces vale las sombras, siempre vale las sombras para la calma. Las algas se enroscaron en mis pernas. Las islas están rodeadas de agua. Las islas están rodeadas de agua. Así, por definición, es una porción de tierra rodeada de agua por todos los lados, con un tamaño medio entre una elota y un continente. Existen varios tipos de islas. En cuanto a la origen, podemos categorizarse de islas continentales y de sedimentares de islas volcánicas. Eso es ... Entonces, los tipos de islas del tipo existentes. Esta es la idea de cómo se forman. Entonces, las otras islas, elgas, eldeos y eldeos y eldeos son los afines de otros. Entonces, eso es bien, no existe de brote en arreglar su agua por todos los lados, por todos los tiempos, o como decir, iría o qué. Entonces, eso es bien, comenzó a tomar el principio, con accesorios, y por así que casi todo el mundo es luce cero, está en una isla. No, no entiendo por qué nunca funciona en estos tiempos. Nadar. 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 Entonces, vamos a nadar ahora. Acosta. 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 Nadar, acosta. Nadar, acosta. Acosta. Agitado. 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 Claro que sí. Agitado. 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 Então, nadar, acosta. Agitado. Tem cuidado, por favor. Quando nadar, acosta. Agitado. Nadar. Agitado. 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 Nadar, acosta. Agitado. Agitado. Então, nadar. Nadar. Vamos a nadar. Nadamos. Nadamos. Fue un fotógrafo francés, eh, eso es bien, eh, vejo así, eh, como nadar, nunca nadar en su sino, siempre nadar con una o varias personas que naden bien, no aprender a nadar es una corrienteza, si está aprendiendo a andar en un océano o río, eh, no. Entonces, dicas residenciales para comenzar a nadar en el mar, entonces, eh, eso es bien, eh, entonces, eso es bien, como aprender a nadar, dicas para los niños, normalmente, eh, entonces, eh, entonces, nadar a costa, agitado, a costa, nadar a costa agitada, claro que sim, entonces, eh, eso, eso es a costa, a costa joias, costa a costa, costa agitado, nadar a costa portuguesa, a costa, entonces, eh, eso es bien, eh, entonces, que otras cosas tenemos ahí, por la costa, por la costa, a costa, eh, eh, entonces, eh, 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 eh Yo espero que no me olvide que sepáis de la cromática Según ustedes Pero yo te gusto nadar en el mar Yo me gusta nadar en el mar Cuando... Cuando... Cuando no estoy agitado Claro que sí Entonces digas para nadar más agitado ¿En serio? No 8 minutos Comenzar a nadar a pé de pato A nadadera a pé de pato Eso es bien A generalidad te roban en el mar O sea, yo me gusta nadar en el mar todo Y entonces las cartas gratis Frutas del mar Eso es bien Entonces... El costumbre de entrar en el mar y nadar ¿Qué? ¿Qué aprendí a nadar en el mar? Es... 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 Es fácil o no? No... No... Es... Es el mejor experiencia Dime por favor El hombre del mar no sabía nadar, como también, ¿cuándo un día que hay alguien con ronca? Entonces, conecta siempre un día entero. Entonces, eso bien. En encima, las ondas estouran en la costa. Estouran en la costa. Las ondas estouran en la costa. Estouran. Las ondas estouran en la costa. La fuerza de las ondas depende de la intensidad y de la duración del vento. Si el vento es muy fraco o dura poco, la duración no gana la fuerza para quebrar en la costa. No entanto, si el vento es fuerte y persistente, la onda con la energía quebra, generando una creación idílica de espuma blanca en la praía. Eso es. Las ondas tocar la luz. He he he. Entonces, me gusta mucho. Yo adoro cuando las ondas estouran en la costa. O cuando también las ondas estouran en el medio, en mi. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Yo prefiero simplemente estar en la playa. Justamente estar en la cárcel. Estar en la frontera del mar, en la peza del mar. y deja las ondas estorarme porque es muy bueno, es una poesía, está estorando, estaba ventando y la agua quedó agitada. Estaba ventando y la agua quedó agitada. Eso es. Estaba ventando y la agua quedó agitada, así, porque normalmente es más grande que es nuestro cuerpo, como así, que son las ondas. Entonces, por toda la canina, y bien, son aguas distintas olares, como la supa mayor. Después de la alta, me quedó cerrado, porque hay un muro para recuperar. Paseo de Catamará, son las siete leyes saliendo de Palma. Entonces, así, claro que así que no puede, que no puede hacer downloads, más así. Ella cuenta una news que vino a poner contacto con las estrategias, no sé, más así, la imagen de agua. No es posible, por alguna razón. A rocha. Mas, así, esto es la rocha. A alga. A alga. A ilha. A ilha. Nadar. Nadar. A costa. A costa. Agitado. Ah. E... Ah. 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 entre las rojas y las algas agitadas. Entonces, por ahora, después de 1 hora y 21 minutos, tengo que corregir mis errores de hoy, mis faltas de hoy. Entonces, corregimos el océano. Oceano. Corregimos el océano, o sea, limpiando por favor el océano de plástico, para que nos encontremos una praia agradable para hacer nuestro picnic. Nos encontramos una praia agradable para hacer nuestro picnic. A alga. Por si... A alga? A... A alga? A alga? Claro que sí, que no lo pronuncio. A alga. Que no lo puedo pronunciar. A ilha. A ilha. A ilha. A ilha. Agitado. 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 Que é o meu errore. Que é a minha falta de pronunciação. Por favor diga nos comentários. Como assim. Diga nos meus canais. Canais. A alga. Agitado. 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 Entonces, mucho obrigado, muchas gracias, espero que ustedes gusten, espero que os gustais, espero que os aprendáis algo nuevo conmigo, espero que ustedes aprendan algo nuevo conmigo. Entonces, recuerden bien y que tengan una gran día hoy, que ustedes tengan una gran día de hoy, hasta mañana, hasta mañana, nos vemos, nos escuchamos y chao.